Hola, ¿qué tal? Fans de las microcaps, ¿qué tal estáis? Soy Juan Senders Terrenos ¿Y qué os vengo a comentar hoy? Os vengo a comentar dos cosas, rápidas, espero, una, aquí, lo veis, a sortear este libro y lo digo en un ratito, ¿cómo podéis acceder al sorteo de este libro? Tan solo los mejores lo logran de Peter Shailen, prólogo de Xavier Broom, ¿cómo invertir en empresas quality growth? El modelo para invertir en empresas quality growth. Creo que es muy interesante, no lo he leído, a ver si lo leo y os doy mi opinión pero ahora os digo cómo podéis participar en este sorteo de este libraco. Bueno, y quiero comentar también, la incorporación de una nueva compañía al BM Growth. Arteche, vamos a ver, a ver si puedo, perdón. Con el brazo este, lo tenemos aquí. En la web del BM Growth ya ha salido el documento informativo de incorporación al mercado de Arteche. Empresa vasca, hice un pequeño vídeo hace unos días, semanas, y bueno, por decir rápidamente la magnitud de esta compañía industrial. Lo tenemos aquí, a ver si lo vemos en grande. En el primer trimestre de 2020 ya ha facturado 64 millones de euros. No estamos ante una startup, no estamos ante una empresa pequeñita, estamos ante una empresa vasca, de mucha antigüedad, con mucha historia, y con bastante facturación. 64 millones en los tres primeros meses de 2021. Y a ver si veo las cuentas anuales. A ver, perdonad. A ver, perdón, no estamos ante una empresa. A ver, perdón, 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 perdón. Pues ahora hay un segundín, un segundín, que lo busco rápido. Aquí lo tenemos. Cifras, 2019, se ha reexpresado la contabilidad de 2019. Bueno, por unos ajustes, pero para situarnos. 2019, facturación, 271 millones de euros. Y en 2020, 264. Con la reexpresión de 2019, 255, bueno, nos situamos en 2020 en 264. Solo reexpresan por temas de comparación, mismo perímetro, bueno, un tema contable, pero estamos ante una empresa industrial vasca con mucha historia, 264 millones de facturación. Importa neto. Resultado de explotación. Lo vemos aquí. Perdonad que mueva esto, que son 17 millones de euros de EBIT. Y resultado del ejercicio, 1,8. Empresa a tener en cuenta. Me gusta mucho que empresas de un tamaño potente para el BM Growth salgan, que salgan pequeñas, medianas y grandes. Lo de siempre. Fans de las microcaps, lo de siempre. Aquí, que el abanico sea muy grande. Hay gente que dice, es que solo tienen que entrar empresas buenas, grandes. Sí, buenas. Que es bueno, pero grandes, con modelos de negocio ya probados, con facturación importante, ¿vale? Y por qué no pueden entrar pequeñas y con poca facturación, compañías en pérdidas, si queremos invertir. Gente. Tienes un abanico y dices, yo es que de este abanico solo me quedo con estas. Perfecto. Yo de este abanico me quedo con estas, y estas, y estas. Tres grupos pequeñitos. Lo de siempre. De 100 compañías es más fácil encontrar 10 compañías buenas que si tenemos solo 20 o 30 o 40 cotizando. Será más fácil encontrar 10, 15, 20 buenas si hay 200, 500 compañías cotizadas. Nuestro trabajo es el seleccionar e intentar identificar las buenas. Y es una muy buena noticia. Pronto, ya con el documento informativo de incorporación al mercado de Arteche, pues ya será cuestión de unas semanas para verla cotizar. Pero bueno, todavía falta un poquito. Pero ya está. Ya están en la pista de despegue para tocar la campana a una nueva compañía en el BMGlove. Y el sorteo. ¿Qué os pido? Que estéis suscritos. Solo os pido suscribiros al canal. Que estéis suscritos. Y dejar un comentario. Un comentario. El que queráis. Vamos a limitar para no meter 200 comentarios por persona. Que sea, no sé si justo, un poquito... Pues sí, un poquito equilibrado el tema. Bueno, tres. Tres. Tres comentarios por persona. Haré un sorteo. ¿Cuándo lo haré? La semana que viene ya. Hoy es... Hoy es... Esta semana... Pues... A ver... Hoy es lunes 24 de mayo, pero... Este vídeo creo que sale el martes ya. Porque... Creo que no me da tiempo. Pero bueno. Sale el martes 25 de mayo. Y pues el... El lunes 31, si puedo. O el martes 1 de junio. Lunes 31 de mayo. O martes 1 de junio. Haré el sorteo. Cogeré una... A ver si lo puedo hacer en directo. Cogeré una herramienta que te filtra un comentario. Te da el ganador. Lo comunico. Y ya está. ¿Qué os pido? Para entrar al sorteo y que os lo regale y que os lo mande a donde queráis. Que estéis suscritos y dejad un comentario en este vídeo. Un comentario máximo. Tres comentarios por usuario. Y nada. Y ya está. Feliz año. Adorno. Fans de las microcaps. Seguimos. Fuerza y ánimo. Fuerza y ánimo. ¡Gracias!